Shenyue full interview. Soho Entertainment Posted. En el show Shenyue compartió la razón por participar en Smile Code. Boundly diciendo que la escritora de escritura es otra persona en el mundo. Y ella también es Buji Benji. Este rol es muy agradable para ella, lo que hace que ella se mueva. Y ella también responde a problemas de internet como volúmenes y problemas altos, con inteligencia emocional en el lugar. Además, ella también habló sobre su segunda relación con Lin Yi. Diciendo que tiene una nueva comprensión de Lin Yi. Shenyue sentía desde el fondo de su corazón que Lin Yi era realmente una persona canta. Y él estaba muy cuidadoso de los pequeños peces y las criaturas en el set. Y ella también descubrió una nueva comprensión entre los dos. Ellos darían un memorándum en avance cuando lucharon. Soho Entertainment pregunta. Número tres razones por la que participar en Smile Code te hace un movimiento difícil. Shenyue dice. Es divertido, es divertido, es hermoso. Soho Entertainment dice. ¿Cuánto crees que Shenyue y Guji se encajan juntos? Shenyue dice. En realidad, es muy alto. Porque solo escuché el original R2 WeChat dos días hace dos días. Y durante nuestra conversación, descubrí que la manera que ella habló sobre él era similar a mí. Y cada vez que él conversó, me sentí que compartí con Guji. Y el original actor dice que ella tenía la misma sensación. Soho Entertainment dice. Don Fan Xinlang, Nanxin, Shang Tsai, Shen Xiaoxi y Su Xiang Dai fueron a participar en un show juntos. ¿Quién tiene el mayor potencial para convertirse en una gran disciplina? Shenyue dice. Su Xiang Dai o Don Fan Xinlang. Porque Xinlang es muy pausa. Especialmente cuando ella se preocupa con su hermano. Su Xiang Dai es un poco de enfermedad. Y sus lindos son divertidos. Soho Entertainment dice. I mentioned before that you, Lingyi, will learn more about some small details about each other. So which little detail do you think Lingyi bothers you the most? Shenyue says. After filming, I found out that Lingyi is a very kind person. His kind feels like God added a love of kindness to him when he created him. Soho Entertainment asks. Do you find anything in common with Lingyi? Shenyue says. Yes, we are both people who write memos with others who fight. Soho Entertainment asks. How can you make Lingyi red and warm in a sentence? Shenyue says. Today a master of a chasing group says. Be my kitten. And Lingyi face blush visibly. Soho Entertainment asks. So what do you think Lingyi thinks can make you blush? Shenyue says. I really don't think anything will make me warm. My heart is like water. Soho Entertainment asks. In the next plot of the play, do you think audience will find the best and the most atmosphere film? Shenyue says. Depending on what group of our audience it is, viewers who likes to see pure love may like to wear handbands. Soho Entertainment asks. What is your sincere character? Shenyue says. Wu Yi it is. I think she is braver than me. Cao Luxi at Easton Shan's concert. The atmosphere is so good that you can still meet Cao Luxi with some of her good friends. Shenyue and Ba Shao Shi. Are you ready? Come out. Ten hours. elastic. ? Two or four years. After nine, five years. Two or four years. Just hold on it. One one. You'll be through the final plays. It never has built on you. It never has been块 där. You won't be here. All right. un jugador de básquetbol wearing a teddy bear coat, super cute. Dilan Wan on Daphne, Soshian, a stupid hot-blooded man, will have a lot of ghost ideas. Master of Sishan family has gone to the principal office again. In 2023, when Daphne beat more people, I was excited, happy and proud, and I complete a role that I value very much. Speaking of the relationship between the characters, Soshian and Lian are superior and subordinate in public and private. As long as they support Daphne to beat people, they are our food, including parents. Soshian, suspicious bug, brought all the top creators to the Starlight Awards. There are no staff around him, Soshian is calm, okay, you can talk directly. Also Soshian is a martial artist, he has his own perspective, ignorance stereotypes and bad habits and gets away with it. I think this is bravery, Soshian has his own person stand, even if he has to pay a happy price. If he feels that it's wrong, he will stand up. At present, many people lack the courage of him to make this outstanding. Sometimes people may choose to let things happen like this, enduring itself. When Soshian bravely stands up and he says no, I feel very envious. Do you want to be hot-blooded fool like Soshian? Without hesitations, Diddy says, I think that's good. Yangtze for Bosiden brand live event, Bosiden brand spokesperson, Yangtze issued an invitation to meet me in the live stream room of Bosiden official flagship store in Dojin. The digital side scene made the summary of the event, Yangtze matches clothes for their roles. For actors, if they want to challenge different roles, they don't jump out of the comfort zone at all, all at once, but expand their comfort zone, they will look at the audience evaluation and positive suggestions will be accepted. Including various movie reviews, they will see it. Now that I am in the group, I will exercise and run every day, Shousey Bowling. EstherU Hunter phones. Official announcement. 300 series to welcome new friends back. Esther embark on a new journey with you. Driven in nature, everything is far away. Bring our 8 travel photography artifacts. Now record the landscape and stories. EstherU posted a photograph on Weibo for Hunter. It's a pleasure to start a new journey with 300 collection. The lens is in the career for the record, A Better Life. The video was posted alongside Yangtze for Honor phones. The series is equipped with the 3rd generation Snapdragon 8 flagship core. And the strain is excellent. Elegant S-A-L-Air-level portraits. Don't choose the light and release the film. Yangtze for Honor phones. See the foreign light again. Come to the All Friends Red Devils. 300 activity series is officially launched. Participate in the event to receive the Glory 300 series brand, PeriPlace, and get Yangtze, the same AI, new machine, Glory 300. Li landing new photos on Weibo. Zhaoyin mine posted photos for the brand Hanshu Pants, Hanshu On Set, the special lens behind the scenes. Zhaoyin mine transmit temperature of life, feel the true charm, multi-faces and enjoy the moment. So you can use any airport, look. Sensaiis-Yuan for Kontenaz Travelier China, it was a quiet afternoon. cuando su propio sol surge en lluvias, y estaba disfrutando la alegría del momento cuando era completamente su propio, como una pintura. También entré en esta pintura con una hermosa hermosa, una hermosa hermosa indulación en el corazón, ya que está caminando en la dirección de la luz de la luz, una estrella extiende la luz del cielo en el cielo. Cuando el sol brillo en la luz de la luz, la luz es llena con una atmósfera tranquila. Chensei-yuan es más relajante, desea estar cerca de la naturaleza y todos los criaturas que pertenecen a él, lo que hace a él sentir más poderoso. A su horror, Chensei-yuan, un nuevo tipo de experiencia en el campo, busca una planta de cactos y la luz de la luz para crecer en una planta que mueve con sus vidas. Fíjate el coche con frutas frescas y disfrute la hermosa. Aproveite una comida en una pequeña alia en el medio del país. Dejame ponerse las papas en sus brazos. Juegan un juego con un jugo con un parro. Tiene un sentimiento relajante que el tiempo se mantiene. El reto de Chensei-yuan es los detalles que busca mantenerlo feliz. El sonido del árbol, el árbol que hace feliz, el momento en que los sonidos ríos brillan a la fuerza de la fuerza que hace feliz. Y el momento en que él se conecta con el director durante la performance. Dejame ponerse la felicidad, corta o larga, Chensei-yuan es capaz de recordar el momento que sucedió. Cuando llegas a una ciudad, te encuentras en otra vida bien organizada. Dejame ponerse en el supermagazín. La gente amaba Moussang en Eternal Night Star. Y es el actor de amor y reconocimiento. Dejame ponerse en su trabajo y carácter. Lo que hace Moussang jumpa en Fornetext en nuestros corazones. Es la habilidad que puede rápidamente llevarte a ti en el mundo de él, si es el personaje o el actor. Begonians, no es paciente. El magasín normalmente puede ser comprado en Múltiples online después de la lanzada oficial. Él es un expresador natural, fuera del rol, confortable y elegante. Desde los ojos profundos a las vestidas excesivas. Él interpretó el mundo del invierno con la calma y elegancia. Él ha diseñado las siluetas del invierno con la fiesta y el estilo. Lian Jin Kang, New Foros for Weibo. Lillian Rui, Run Half Marathons. Lian Jin Kang, New Foros for Weibo. Lian Jin Kang, New Foros for Weibo. Lian Jin Kang, New Foros for Weibo. Liuyunin para el Disney winter. Tali Ho y Shuro Han han obtenido la licencia de distribución para el drama Love U. 28 episodios de la serie de televisión Love U fue ganado la licencia de distribución hoy, dirigido por Shen Lian Yi, starring Tan Li Ho, Shuro Han, Wang Yunyun, y Tan Ya Chu. Congratulations to Seven Tan and Sen Ye Shen for starring in Shuyin, and the number of booking exceeded 1 million. Gulley apreciación del acto en su drama histórico. Para la mejor portray del drama de los años norteamericanos, el actor Gulley hizo un amor de preparación antes de filmar. No solo estudió un gran número de material histórico, pero también seguía la escena para visitar un número de escenas históricas, como Fopin County Mare Tree Cemetery, Leishin High School, Saojin Memorial Hall, Chen Yapo Conference Sites, and other places. Gulley dice, In the real environment, the heart will subconsciously calm down, and the clay tables, chairs, and camp in the cave will take people back to that time. Acting from the heart, actor Gulley has always adhered to a serious work attitude to play every role. Through the latest report of the people daily, the main creative team is determined to do a good job. We can see in the play that the teenager played by Gulley has an innocent and youthful side, but at the same time he is more firm and confident, brave and strategic, and shares powers. In the new dramas, Gulley's performance is very interesting. At the end of the day, there are no shortcuts. In his serious attitude, he will do a lot of homework for the role and give the character a vivid emotional expression. By reading historical materials and visiting historical scenes, people are moved by fate and are touched by their ancestors in close proximity, infinite, to the years of the Nord Wars. There are many different parts. Ack to a lady. What I tell a lady here in the film about int Hackett Yersault is a good idea of a great material. A suspect that doesn't kalte the cowardly that does so.